Gustavo Tubio, todo el equipo de La Tenchera, te saluda, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Gracias. Lo que pasa es que ahí lo estábamos escuchando a Dorni, y obviamente el piso de ganancias sigue siendo un tema primordial para todos, porque lo sabes mejor que nadie, Graciela. Los sueldos cada vez se achican, la inflación cada vez se agranda, y por supuesto la estamos pasando muy duro en estos meses en la Argentina. Sí, sobre todo porque lo que está... Están pagando, lamentablemente, el ajuste es la clase media, las personas que tienen salario fijo, como por ejemplo también los jubilados. Sí, lo de los jubilados está terrible. A ver, no es nuevo, Graciela, vos venís trabajando hace muchísimo tiempo y tratando de ayudarlos de la manera en que podés hacerlo, pero evidentemente este momento es muy duro para el jubilado, donde están ganando 200.000 pesos, Graciela, evidentemente. La canasta básica de un jubilado está por arriba de los 600, casi 700, la básica, sin gastar demasiado. Evidentemente es casi, te diría, no sé si la palabra es sobredimensionada, pero casi es inhumano lo que está pasando con los jubilados. Sí, es muy doloroso porque, como vos dijiste, digamos, no es que los jubilados nadaran dinero en algún momento, siempre las jubilaciones fueron bajas en la Argentina, pero hoy la situación, digamos, se ha tornado sumamente complicada, básicamente porque en este contexto de alta inflación la fórmula de movilidad claramente los ha perjudicado. Esa fórmula de movilidad que fue modificada durante el gobierno de los Fernández, que durante un año fue suspendida y después se sacó la inflación del cálculo, con lo cual, digamos, los jubilados en este contexto han sido los grandes perdedores y el gobierno, que ha admitido que esta fórmula es ruinosa para los jubilados, tampoco ha hecho nada en estos ciento y pico de días de gobierno para mejorarlo. Ahora ha propuesto cambiar la fórmula introduciendo en el cálculo la inflación, pero a partir de julio, digamos, y en el marco de estos meses, abril, mayo y junio, donde va a seguir rigiendo la otra fórmula tan negativa para los haberes de los jubilados, aún en ese contexto, digamos, lo único que ha hecho, ha decidido, son adelantos al aumento de junio, que ayuda, pero que realmente aún deja a los jubilados muy lejos de lo que deben ganar, ¿no? Y cuando uno ve al mismo tiempo que el ANSES en un trámite récord le paga al expresidente Alberto Fernández una jubilación de siete millones, uno se pregunta quién realmente está pagando el ajuste. Y creo que claramente, como vos decís, los jubilados, lo de ganancia también es un golpe, porque una base no imponible tan baja, hoy, por ejemplo, en nuestra ciudad de Buenos Aires, le pega a los salarios de los médicos, de los policías, ¿me entendés? Entonces, el gobierno tiene que entender que no se puede seguir ajustando a los mismos, más allá de que en el Congreso, mientras el presidente Millet, para congraciarse con el populismo, Sergio Massa y todo lo demás, votaban a favor de eliminar el impuesto a las ganancias, y hoy pretende reponer, nosotros dijimos que no, porque era una locura, porque obviamente iba a traer consecuencias muy negativas a los estados provinciales y a la Nación, porque también la Nación recauda estos impuestos. Cecilio Caña, ¿cómo le va? Raúl Básquez la saluda, es un placer. Usted sabe, yo la estaba escuchando y me ponía a pensar también, no solo en la cuestión de los jubilados, sino los asalariados, la gente que tiene un salario que cobra en la primera semana del mes, que cómo se está licuando también ese poder adquisitivo de la gente, ¿no? Uno piensa a veces que este famoso, no hay plata de Millet, o esta mirada economicista, o el superávit a toda costa, a veces plantea una mirada justamente tan economicista que está dejando de lado un poco la cuestión humana y social. ¿Usted cómo está viviendo esta situación en la que, nada, está sucediendo que la clase media, sobre todo, y los lugares más pobres de este país están sufriendo demasiado, ¿no? Sí, nosotros vemos con preocupación esa situación, porque obviamente coincidimos con el presidente de que no se puede gastar más de lo que tiene, digamos. Esto es como las cuentas familiares, digamos. Usted en su casa no puede gastar más... ¿Cuál? ...de lo que ingresa. Un mes podrá bancarlo con la tarjeta, otro mes podrá, no sé, pedirle a un amigo un préstamo, pero llega un momento donde la situación se torna tan gravosa que no se puede hacer frente. Entonces, nosotros lo que vemos es con mucha preocupación con esta situación y creemos que hay una necesidad urgente de ordenar las cuentas públicas. Ahora, esto no puede ser a cualquier costo, ¿no? Ahora, Graciela, por supuesto todos sabíamos que estos meses iban a ser muy duros, ¿no? Como han sido otros a lo largo de la historia reciente de la Argentina. Pero me da la sensación que la gente en la calle entiende que quizás después de esta tormenta puede llegar a venir algo de mejora, ¿no? La luz, la famosa luz al final del túnel. ¿Vos la ves esa luz al final del túnel o no la ves? Bueno, eso es lo que... La verdad es que todos queremos que eso se produzca. Pero hasta ahora, digamos, las medidas que se han tomado son de ajuste pleno. Bueno, yo te lo comparaba con una casa o con la vida personal de cualquiera de nosotros. Entonces, uno para ajustar puede decidir, bueno, bajar un montón de gastos, puede decidir, tenemos que hacer un esfuerzo, pero llegado a un punto, digamos, vos no podés decidir dejar de comer porque obviamente vas a morir, por ahí equilibras las cuentas, pero no va a tener sentido. Entonces, yo creo que el gobierno debería poner un poco de esfuerzo también en medidas no de tanta recesión como las que ha dictado y trabajar en algunas medidas que sean de apoyo, ¿no? Porque están llegando las facturas de los servicios públicos y eso impacta muchísimo a, por ejemplo, los comercios. Muchos comerciantes van a tener dificultades porque van a tener que ajustar los costos, obviamente, pero fundamentalmente van a tener dificultades para seguir manteniendo los precios. ¿Y se puede consensuar políticamente esto? ¿Hay maneras de trabajar en conjunto? Ahora se habla del Pacto de Mayo. ¿De ahí puede llegar a salir un camino? Yo creo que puede existir ese camino, pero el presidente también tiene que dejarse ayudar porque lo que hemos visto hasta ahora es un presidente que es o sus ideas o la nada. Y esto no es todo o nada porque muchas veces, como pasó con la ley base, se queda con nada. La ley base era un instrumento muy interesante que le permitía al Poder Ejecutivo tomar decisiones, medidas, pero como no salía como él quería, con punto y coma, no fue capaz de, bueno, establecer los acuerdos. Entonces, a mí me parece que la oposición responsable queremos ayudar al gobierno. Como, por ejemplo, en mi caso yo le he presentado a la ANSES para que tenga los argumentos para no liquidarle la jubilación a Alberto Fernández. Ahora, el titular de la ANSES, a pesar de que le perdí varias entrevistas, jamás nos atendió. Entonces, el gobierno tiene que dejarse ayudar porque nosotros queremos salir adelante, creemos que en la Argentina hay cambios importantes para hacer, para que la gente pueda encontrar trabajo en blanco, para que el empresario que quiera contratar pueda hacerlo sin temor de perder su capital, para eliminar un montón de regulaciones que lo que hacen es encarecer el costo, pero que no trae más alivio a la gente, ni permite mayor seguridad para las personas. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo. Exacto. ¿Por qué no lo podemos hacer? A veces por también esta idea del presidente de todo o nada y que todo tiene que ser como él quiere. Y la verdad que en una democracia los consensos valen, porque eso también te garantiza que esas políticas públicas van a durar en el tiempo. Ahora, te vuelvo a decir, él puede tener equilibrio fiscal, puede tener superávit fiscal, pero si lo consigue como lo puedes conseguir en tu casa, no comprando alimentos, no le va a servir porque la recesión que se va a desatar en la Argentina, ya lo estamos viendo con la caída de los impuestos, le va a traer consecuencias, que no va a poder sostener ese equilibrio. Entonces, a mí me parece que es importante que ese equilibrio se sostenga en el mediano y en el largo plazo y llegar a los consensos que la Argentina está dispuesta a tomar, la gente está dispuesta a tomar, porque lo hablás con la gente en la calle y dices, bueno, pero tengamos esperanza. La gente quiere creer que es un camino de dificultad para salir adelante, pero podemos equivocarnos y volver a caer otra vez en las mismas crisis. Yo quiero volver con esto que decías de la jubilación de privilegio del expresidente. Estás trabajando mucho en ese sentido. Perdón por la palabra, pero realmente ante estas situaciones, no sé, no se me ocurre, te tiro lo primero que me pasa por la cabeza. Para mí es pornográfico que Fernández cobre 7 millones de pesos por mes, y vos estás trabajando, y vos creés que no se avanza en cerrar este capítulo por una cuestión de, no sé, pacto de fondo, inoperancia. ¿Por qué? ¿Por qué se avanza en este punto? Que realmente es vergonzoso, Graciela. Bueno, porque por un lado se habla mucho de la casa, pero por el otro, cuando le tenés que tocar los bolsillos a la casa, no se lo hace. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y creo que es sobre lo que hay que trabajar mucho, porque el gobierno tiene todavía mucha casta para ajustar y no lo ha hecho. Y también me preocupa que, digamos, un pacto de fondos que pueda implicar gobernabilidad a cambio de impunidad, ¿no? Y creo que eso también sería muy negativo para el país y para el propio gobierno, ¿no? Graciela, usted recién deslizaba algo que me parece interesante tratar de discernir o de pensar juntos, esta cuestión de la oposición responsable, ¿no? O el dejarse ayudar del gobierno, cuando en definitiva aquellos que deberían ayudarlo buscando consensos y demás, justamente en el Congreso de la Nación, fueron llamados ratas y fueron, al principio, mi ley habló de espaldas justamente a aquellos que deberían darnos el consenso. Y ahí aparece esta oposición que coincido, es responsable, pero también pareciera hoy un tanto débil. Usted ya no está más en el Congreso, está en la legislatura, pero digo, en algún punto me parece interesante su respuesta respecto de cómo ve la posibilidad de que mi ley, de alguna manera, plantee definitivamente ese dejarse ayudar en la búsqueda de consensos. A mí me parece que el presidente, mi ley apuesta todo al 2025, en una sociedad que no sé cómo va a llegar el 2000, a las elecciones del 2025. Yo creo que los cambios que Argentina necesita no pueden esperar al 2025, sino que hay que hacerlo ahora, porque ahora podemos lograr los consensos. Quizás el presidente tenga que escuchar cosas que a veces parece que tiene dificultades o que lo frustra mucho cuando no consigue el 100% de los objetivos que se propone. Pero bueno, uno tiene que tener la resiliencia suficiente cuando es dirigente, básicamente, cuando lidera un proceso, para entender y para poder dialogar. Pero es que parece que... Yo creo que la clave del Congreso, la clave de la política. Pero veo que parece que nos volviéramos a quejar de aquello que nos quejábamos en el 2008, lamentablemente, ¿no? Algunos ya plantean de alguna forma que estamos a las puertas de un populismo de derecha con los vicios que tenía aquello contra lo que supuestamente se vino a luchar, ¿no? Bueno, yo veo muchas cosas parecidas o intentos de los 90, ¿no? Es un avance, porque pasamos de la discusión con el kirchnerismo de los 70 y todo eso... Sí, por lo menos nos acercamos un poco, sí. El mundo va por el 2000, está pensando el 2040. Eso es lo trágico para la Argentina. Pero a mí me parece que en ese momento justamente había consensos, había mayorías, que hoy el presidente no tiene, y es una realidad. Entonces, hay una oposición que está dispuesta a ayudarlo a tener esas mayorías, a tener ese diálogo en todos los partidos políticos. Y el presidente es el que tiene que tomar la decisión en el Pacto de Mayo de llevar adelante esas modificaciones. Hay que hablar de la educación en la Argentina, porque no se puede, por un lado, quitar el financiamiento del FONIN, que es este fondo que es algo histórico, digamos, que todos los gobiernos de distintos partidos lo mantuvieron y que tuvo que ver con la lucha de la carpa blanca, porque somos más grandes y lo recordamos, en los 90. Y que básicamente busca igualar los ingresos de los docentes. No se puede atentar contra el ingreso de las universidades públicas que mantienen hospitales, digamos, que atienden la salud pública de los argentinos, de todo el país. Como por ejemplo, en el caso de la UBA, el Hospital de Clínicas, pero si usted va, tiene el corriente, también está el hospital, escuelas, en cada provincia argentina. Entonces, yo creo que el presidente tiene que entender que no es... que creo que está en un camino equivocado. La educación es algo básico, profundo, que se tiene que trabajar. Entonces, a mí me parece que todos esos aspectos también deben ser discutidos, por ejemplo, en el pacto llamado Pacto de Mayo, básicamente, ¿no? No solamente cuestiones económicas, sino profundamente cuestiones que hacen a cómo llevamos adelante esas políticas de fondo para que la Argentina salga de este look del pasado para construir y discutir el futuro, ¿no? Sin duda. Graciela, como siempre, un gusto muy grande escucharte y pensar un poco la Argentina que estamos atravesando de difícil tránsito, sin lugar a dudas. Graciela, abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande, Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.